Esta es la nueva elección más 88 Gente, han sacado elección más 88 de Player Pick que vamos a abrir en el día de hoy O sea, no sé cuántas me llegarán conforme veréis el título, pues entenderéis más o menos lo que hemos abierto Lo que hemos podido conseguir con esta elección de Player Pick más 88 Sabiendo todas las cartas que hay, aquí puede tocar cositas Y de hecho es repetible Actualmente en el mercado, bueno, en los SBC como tal, no hay un valor exacto, vale Pero debería estar en torno a 65, 70, 80, vale Como más o menos, vale O sea, que dicho esto, vamos a ver si merece la pena o no hacer esta elección de Player Pick más 88 Primera que abrimos y a ver qué nos encontramos Ojito, que empezamos con la primera ahí Cuidado Ay, media 88, ya empezamos 88, es 88 clarísimamente Vale, siguiente Oh, tenemos tots Ay, pozuelo, pozuelo, pozuelo Cuadrado, bueno Y el último Oh Oh Bueno Bueno Ni tan mal, eh Ni tan mal, eh Ni tan mal, eh A ver qué tenemos en esta segunda que abrimos, señoras y señores Y podemos comprobar que es la primera tenemos De Paul Bueno, media 93 Bardi 94 Bardi 94 Bueno Siguiente Uy, cartita verde Zacaría, bueno Y último Chiesa, que ya lo tiene No me lo puedo creer Chiesa, que ya lo tiene A ver Ni tan mal, ¿no? Chiesa Vale 130 O sea Bueno Ojalá que lo tenga O sea, que lo tenga transferible Pero no creo que a esta altura Tengan cartas transferibles Prácticamente Nadie O sea, yo por lo menos Casi ninguna que tengo O sea, que Bueno GG GG Pues nada Directamente Vamos a ver qué sale O sea, se ha hecho Tres elecciones De Player Pickmas 88 O sea Vamos a ver La primera que tiene Y a ver si Si encontramos algo Y hay suerte de Pues eso De que le toque algo Ok Primera elección que abrimos Sí Cuidado Biglia La padula Qué pesado McLaren Y Romero Madre mía A ver Está claro que vas a coger Media Si te haces Tres Merece la pena ¿Sí o no? No No Madre mía Que es esto Todo repetido Chaval Media 94 Está clarísimo Que le vamos a abrir Vamos a ver Qué sale en el último Joder macho O sea Bastante F Para tres Que se ha hecho Tonei Yarmolenko Laporte Y Ruiz Díaz Otra elección Que vamos a abrir De más 88 A ver esta Ya os digo Que dentro de lo que cabe No es que esté mereciendo Mucho la pena Pero bueno Vamos a ver Qué hay en esta 88 La padula Otra vez Jonathan Viera Y ciao Mamma mía Mamma mía Por favor Vale Venga Seguimos abriendo Más y más Otra de 88 La mía Veréis que me toca Así que bueno A ver qué es esto Qué es esto 88 89 Verratti Verratti Nada mal Y paredes Bueno Verratti Nada mal Verratti Nada Nada mal Joder Esta 250k De jugador Oye 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 Vale Pues bueno Creo que es la última Vale Ahí está Es la última Elección De más 88 Que vamos a abrir Vamos a ver si esta Es rentable o no Estamos viendo que está saliendo Cositas así de De última Pero bueno Última que abrimos Y Cuidado Sommer Revich Laporte Y Soucek Pues nada Pues nada Sin más Sin más Sin más Ahora veréis que me toca En el mío Ok Pues ya estamos aquí Estamos con la elección O sea Estoy nervioso Por saber Qué me puede llegar a tocar En esta elección De más 88 Que son 4 jugadores Lo que contiene dentro De hecho esto Vamos a ver Qué nos sale Y voy a Disponer Y voy a abrirla Ojito Y vemos Qué sale de primeras Y Oh La primera La primera La primera Oh Me dieron 27 Algo es algo Una media alta Ya que no me va a tocar Nada bueno Por lo menos Que eso Sea firmable Siguiente Oh Eh Lukaku Eh Ni tan mal Eh Ni tan mal Que me estaba Todo el rato Tocando el toche Lukaku 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 Oye ese no está nada mal Eh Ese no está nada mal 105.000 monedas Antevalión Pastón Pero bueno Ni tan mal Siguiente que abrimos A ver Siguiente Pero bueno Qué está pasando aquí Ay Golobin Bueno Y el último Tenemos a Allison Bueno 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 Por ahora De la más chetada De todas Ha sido la mía O sea Por ahora La más chetada De todas Ha sido la mía Literalmente O sea Que Me conformo No está nada mal O sea Algo bastante bueno Yo me esperaba Incluso que me saliese Peores cosas Así que GG GG